Hola, uff, cinco años, ahora que lo pienso, cinco años desde aquel, hola, que abrió este canal en, vamos, terminando enero del 19, uff y muchas cosas han pasado, más de mil vídeos, más, uff, y... muchos lugares visitados, muchas curiosidades, muchas anécdotas, mucho todo de aquella estación de Atocha, a que el 29 de enero del 19, ya no es la misma que hoy, 28 de enero, hay cambios y bueno, esperando por lo menos este año, este año el primero de otro lustro, desde aquel primer vídeo fue, espero que, que bueno, siga siendo un canal curioso, siga siendo un canal icónico, siga siendo un canal cucote, siga siendo un canal del cual, pues, tú te has enamorado así que, por lo tanto, te voy a decir algo que no te dije en aquel primer vídeo Madrid todavía tiene mucho que descubrir, y en este año, por lo menos en este primer año del siguiente lustro todavía hay muchas cosas que descubrir, y quiero hacerlo junto a ti, quiero hacerlo a tu lado si quieres, si me lo permites, te hace, pues venga, on samba yendo